Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el Profe Juan y hoy les voy a enseñar un ritmo para hacer con el vaso sobre la canción Animal de Kazoo y María Becerra. Lo primero para hacer este ritmo es tomar el vaso y ponerlo boca abajo. Esta es la boca del vaso. Vamos a empezar con la mano derecha. Esta es la mano derecha para ustedes. Y hacemos así. Apoyamos la mano en el vaso, lo levantamos y lo volvemos a apoyar. Es importante que cuando apoyo la mano suene, ¿no? Que se escuche el sonido. Entonces son dos golpes. El primero es ahí arriba, uno. Y el segundo en la mesa, dos. La segunda parte del ritmo se hace con dos golpes en la mesa, derecha, izquierda. Y luego una palma arriba. Lo voy a repetir. Derecha, izquierda y luego una palma arriba. Entonces el ritmo completo queda así. Si vemos que nos sale muy fácil, lo que podemos hacer es cambiar las manos en cada vuelta del ritmo. Es decir, si empecé primero con la derecha, después lo puedo hacer con la mano izquierda. Entonces nos queda de esta manera. Empiezo con derecha. Y después empiezo con la izquierda. Bueno, ahora lo vamos a probar arriba de la canción. Bueno, nada más. Les dejo este video para que practiquen. Y nos vemos en la próxima clase. Chau. Chau.